Un gusto de saludarles a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, el evento que venimos mis compañeros de gobierno del Estado y una servidora a informarles y a pedirles de la manera más atenta nos apoyen a difundir, es la tercera jornada de seguridad y paz, la cual, pues bueno, como ustedes bien saben, se han venido efectuando mes tras mes. Entonces, la tercera jornada la tenemos este próximo sábado 29 de abril en la colonia México 68, estaremos por ahí y a sus alrededores, pues estaremos impactando en la colonia Revolución Mexicana, Independencia 1, 2, las Aztecas, Luis Olague, son las colonias que se han estado interviniendo durante esta semana. Iniciamos el pasado lunes a intervenir con el tema de alumbrado, limpia, destilichadero, baches, cuestión del apoyo de la Junta de Aguas, y el fin de estas jornadas precisamente es la colaboración de los tres niveles de gobierno, gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, en una voluntad y suma de acciones para beneficiar a esta comunidad, que es el entorno y estamos poniendo como al centro en la colonia México 68. Y cerraríamos esta jornada de seguridad y paz el sábado de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde, estaremos ahí donde está la primaria México 68 y el jardín de niños, y por parte del gobierno municipal, ahorita mis compañeros van a platicarles de los servicios que prestará el gobierno del estado en esta jornada, por parte del gobierno municipal, estará la dirección de desarrollo social, el Instituto Municipal de la Juventud, centros comunitarios, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento estará la dirección de gobierno y justicia cívica, atención ciudadana, atención ciudadana del suroriente, ecología, asentamientos humanos, DIF alumbrado, Instituto para las Mujeres, salud, educación, parques y jardines, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, seguridad vial, protección civil, tesorería y obras públicas por parte del gobierno municipal, y estaremos brindando los servicios que ustedes bien conocen, son todos los servicios, estamos sacando los servicios, en su mayoría gratuitos, obviamente pues en caso de tesorería, pues van a facilitar lo que vienen siendo los descuentos de recargos. Y bueno, les cedería el uso del micrófono a mi compañero y amigo licenciado Sergio Acosta, quien viene en representación de gobierno del estado, para que también nos dé más detalles sobre el evento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el objetivo de unirnos los órdenes de gobierno para llevar estas actividades y estos servicios a las colonias es la reestructuración del tejido social. Tenemos una gran problemática en Ciudad Juárez, donde ciertas zonas se han visto invadidas por la violencia o por la inseguridad. Bueno, es importante que los órdenes de gobierno nos conjuntemos para llevarle esas actividades a la comunidad, en este caso a México 68. Una de las principales intenciones es de que mucha de la gente no tiene los medios o las posibilidades de acudir a las dependencias públicas, hacer ciertas gestorías, ciertos trámites, que en este caso el gobierno del estado tiene como acto de nacimiento, licencia, Junta Municipal de Aguas. Entonces, básicamente estamos, todas las actividades, todas las dependencias que generen servicios, actividades, servicios a la comunidad, vamos a estar en México 68 este sábado, porque es la conclusión de una serie de actividades que tenemos en toda una semana. Empezamos el lunes, estamos hablando como comentaba Diana, empezamos pavimentación, Junta de Aguas, todas las actividades para la reestructuración y la mejora urbana de la comunidad. Porque si no mejoramos la dinámica urbana de la comunidad, la gente no se siente segura ni se siente feliz en el ámbito. Entonces, para poder reestructurar el tejido social, los gobiernos, los tres niveles, los tres órdenes de gobierno, tenemos que ponernos de acuerdo porque trabajamos y estamos aquí para darle un servicio a la comunidad y creo que es el principal objetivo. Salen, por además decir cuáles dependencias van por parte del gobierno del estado, en este caso su representación es un servidor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, ahí estaremos apoyando, pero también van todas las dependencias que presten servicios. Como comentaba, Fiscalía, Junta Municipal de Aguas, licencias, obras públicas, desarrollo urbano, estarán representando al gobierno del estado. Entonces, bueno, creo que lo importante es que nos conjuntemos, ir a la comunidad y darles un servicio para que empezamos a reestructurar. Si ustedes ven, son las colonias que más problemática tienen en cuestión de inseguridad, bueno, vamos a estar trabajando constantemente. Estas jornadas se llevan una vez cada mes, todavía no tenemos la siguiente. Hay un comité que se junta para determinar cuál es la siguiente colonia en donde estaremos interviniendo para poder estar dando estos servicios. No sé si tengan algún comentario.